Jackson, vuelve a la mar diecinueve, me llamo Jackson, idiota, forajido tenga cuidado aquí tenemos un problema, cambio, adelante mando, cambio, el equipo CL6 ha localizado un posible artefacto nuclear en el palacio de al azar al ojo, los equipos de apoyo nuclear están en camino, hasta que se certifique que el artefacto es seguro, todas las fuerzas han de retroceder hacia el este, cambio, nos han dado, nos han dado, hemos perdido el rotor de cola, cola de mi polla, gorda y kilométrica, my guy, my guy, aquí le dan, cayendo a plomo, plomo mi polla, gorda y kilométrica, nos caemos, os caí sobre mi polla, gorda y kilométrica, y algo que se llama, coste de sopa, está la tirosia, con el culo de la eco y a tu madre me la rica, mierda, mando, tengo suave de pintura en la colección, solicitando permiso para comenzar búsqueda de la caja, recibido dos silbos, pero tenga en cuenta que estará a las distantes en el caso de que está en la boca no se atreenten, recibido, adepto en su parte, muerdo la silbos, la decisión es suyo, recupera su lado, si puede, cargar, le cae, 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 le cae. ¡Gracias para los compañeros, no puedo, barba y kilométrica, no puedo, barba y ladio este código, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vううううううううう! ¡Yo vivo máste某個ани değer now, Mierda, otro mes que no como Cuerpo de primos de los Estados Unidos Mierda, otro mes que no como